¡Hey! ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Chido, en el video de hoy les traigo lo que es el catálogo número 5, el cual entra en vigencia a partir del 27 de marzo hasta el 16 de abril, tres semanitas que dura cada catálogo. Si todavía no eres parte de esta hermosa familia de Oriflame, pues te comento que puedes unirte a esta hermosa familia de emprendedores y gozar de un descuento exclusivo para ti del 25% a más. Si tan solo quieres ser socio consumidor y comprarte por ahí una fragancia, un shampoo, lo que desees, igual puedes obtener este descuento. Así que, si quieres comunicarte conmigo y unirte a mi equipo, por acá te dejo mi número. Ahora sí, sin más que decir, arrancamos con el catálogo número 5. Y podemos ver en la portada que te dice, comparte el efecto Oriflame y disfruta todos sus beneficios. Seis, y pues encontramos por acá varios productitos, el cual ya nos está una expectativa de que va a haber muchas ofertas. Así que, con toda esa buena expectativa, empezamos a ver el catálogo. Por acá tenemos la primera promoción, que es el set de aretes Sheriff a tan solo 29 soles 90, que son 3 pares de aretitos, pero la condición es que es por la compra de cada producto de este catálogo. Así que, debes de comprar algún otro producto de catálogo, que te llevas estos 3 aretitos a tan solo 29 soles 90. Por acá tenemos un nuevo producto, que es una máscara de pestañas doble efecto. Y miren, si antes comprabas esto, descubre ahora. Máscara doble efecto, hasta 11 veces más volumen. Así que, vamos a ver a cuánto nos va a valer. Miren, este de acá, va a valer tan solo a 19 soles 90. Y por acá tenemos lo que es el delineador de ojos, The One, alto impacto, que te va a valer a 7 soles 90. Pero la condición es que te va a valer este precio, siempre y cuando compres una máscara de pestañas de doble efecto de la línea The One. Así que, si vas a comprar esta máscara de pestañas, puedes aprovechar también en comprar este delineador, que te va a salir a un super precio. Así que, por acá tenemos lo que son aliados de tu cosmetiquera. ¿Sí? Hasta un 70% de descuento para ti. Pero la condición te dice de que es válido por la compra de la nueva máscara para pestañas The One, doble efecto. Así que, debes de comprar primero esta máscara de pestañas para que goces del descuento del 70%. Así que, por acá vamos a observar a cada producto que está en precios así, por decir, resaltado en negro, que son sus precios de catálogo de la campaña actual. Pero si tú compras esta máscara de pestañas, ¿a cuánto te va a salir? Con el 70% te va a salir lo que están en precios en color anaranjado, también así en resaltado, ¿no? Entonces, si tú te compras la máscara de pestañas, por ejemplo, a mí me gusta este peine, este cepillo, cepillo desenredante, Stiller. Entonces, yo me compro la máscara de pestañas y a mí me va a salir este cepillo a 11 soles 90. Pero si no me compro la máscara, me va a salir a 24 soles 90. Así que, ahí cada uno decide. Pero obviamente que sí conviene, chicos. Aprovecharlo. Por acá tenemos otro set de delineador. Desde Suecia, llévate 5 productos a tan solo 59 soles 90. Miren todo lo que nos podemos llevar. La crema de mano, el poliente de mano. Por acá tenemos el jabón, la mascarilla capilar, la crema universal. Todo esto a tan solo 59 soles 90. Una super promoción. Por acá tenemos el Blackshell, hasta un 55% de descuento. Tenemos el esmalte para uñas, en gel, paso 1, a tan solo 11 soles 90. Y por acá tenemos el Ultimate Top Quad, en gel para uñas, paso 2, a 14 soles 90. ¿Sí? Por acá tenemos más descuentos. Un 45% de descuento de esta fragancia Evolar Euda Perfum, que tiene una duración hasta 6 horas. Y su contenido es de 50 mililitros, que te vale tan solo a 39 soles 90 en catálogo número 5. Amigos, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube, para que estén viendo por ahí todos los catálogos adelantados. Puedan por ahí, pueden venir nuevos tips, nuevos tutoriales. Así que, para que YouTube les comuniquen, suscríbanse a mi canal. Y continuamos con el catálogo número 5. ¿Sí? Por acá tenemos lo que es Black Shale, hasta un 60% de descuento. Miren, tenemos que sacar el Pure Skin, mascarilla purificante, antipuntos negros, a tan solo 9 soles 90. Y el removedor Pureza Faciales 2 en 1, también a 9 soles 90. Una super, super promoción. ¿Sí? Por acá tenemos estos desodorantes que me encantan. Yo sobre todo, bueno, he usado este de acá y de verdad es un éxito. Pim, 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 de verdad es un éxito. Y a cuánto te vale estos desodorantes antitranspirantes en aerosol activado a 24 soles 90. Por acá tenemos los jabones en barra, a tan solo 7 soles 90 cada uno. Por acá tenemos la fragancia Glacier Row Eurexoliete, un contenido de 100 mililitros. Y tan solo te vale a 39 soles 90. ¿Sí? Para acá continuamos. Y tenemos lo que es este aceite Helio. Tengo un tutorial, no sé, por acá les puedo dejar. ¿Sí? El tutorial. Mi cabello es largo y lacio y de verdad me gusta cuidarlo. Y este aceite es un éxito, de verdad. Los productos que uso realmente, les digo, al menos este es un éxito total, total, total. Así que, ¿a cuánto te vale este aceite Helio? Reparador. Este se vale a 39 soles 90 en catálogo número 5. Y este cepillo 3D tipo bola a 19 soles 90. ¿Sí? Por acá tenemos para el cuidado de, bueno, para el limpiador íntimo, refrescante en gel con grusela negra y flor de loto a 24 soles 90. Y el de sobrante íntimo a 19 soles 90. Por acá tenemos un nuevo producto que es el removedor de callos de alta precisión. Acá podemos ver los 5 pasos para sacar ese callito que tenemos ahí en los pies. Y a cuánto te vale, tan solo te vale, a 19 soles 90. Por acá tenemos productos también para cuidar del pie. Me encantará hacer un tutorial de cómo se usa, me encanta usar ahí expectativa. ¿Sí? Así que, a esperar este producto nuevo. Por acá tenemos lo que siempre Oriflame nos trae en cada catálogo, que son las ofertas semanales. ¿Sí? Recuerda que Oriflame en sí dura cada catálogo 3 semanitas. Así que en cada semanita te dan una oferta, ¿no? Y acá te dice. En la primera semana tienes chance de comprarte este producto a 14 soles 90. Crema multi beneficios. Hasta la segunda semana te puedes comprar este gel de ducha y shampoo a 16 soles 90. Y hasta la tercera semana, es decir, durante toda la campaña puedes comprarte esta loción reafirmante a 29 soles 90. Así que, aprovechadlo. Por acá tenemos más productos de cuidado de los piececitos. Acá también productos para los varones. Por acá tenemos este set de Skill Silk Beauty. ¿Sí? Acá esto es el gel para rasurar. Y estas son las máquinas de afectar. ¿Sí? Tres maquinitas y el gel. ¿A cuánto te vale? A 29 soles 90. Así que, aprovechar esta oferta. ¿Sí? Por acá tenemos, para cuidar esa linda sonrisa de nuestros niños y de nosotros, todo lo que son las pastas dentales y los cepillos. Por este lado tenemos el cepillo, así color morado, a 4 soles 90. Y la pasta de dientes, protección total Optifresh a 8 soles 90. ¿Sí? Por acá tenemos lo que son los shampoos. ¿Sí? Los shampoos. Tenemos el acondicionador proyector de la línea AIRS. ¿Sí? Todo de la línea AIRS. Así que acá tenemos el acondicionador, tenemos el amplificador capilar, tenemos el shampoo, el tónico. ¿Sí? Acá tenemos todos los productos de esta línea para nuestro cabello. ¿Sí? Lo voy a pasar un poquito más rápido para poder tener menos tiempo el que te lo he hablado. ¿Sí? ¿Sí? Por acá tenemos lo que es los, están los peines, ¿sí? El cepillo para secado, el cepillo redondo mediano. Este de acá es el cepillo redondo mediano, a 24 soles 90. El cepillo para secado, 19 soles 90. El helio mascarilla con aceite de argán, el de acá a 39 soles 90. Y por acá tenemos más productos, ¿sí? Que acá pueden tomarle una foto y poder ver los precios. ¿Sí, chicas? Continuamos por acá. ¿Y por qué tenemos lo que es el aceite de coco para cabello? Que es este de acá, de la línea Love Nature. ¿A cuánto te vale? Tan solo a 14 soles 90. Y tenemos una nueva crema de manos, ¿sí? Acá de durazno, crema de manos suavizante con extracto de durazno a tan solo 6 soles 90. ¿Sí, chicos? Vamos a olerlo. Por acá tenemos otro set que están imparables en este catálogo con todo lo que son las promociones y los sets. Que tenemos el set Love Nature, ¿sí? Lleva dos productos a tan solo 39 soles 90. Tenemos lo que es el loción corporal energizante de menta y frambuesa, que es este de acá, ¿sí? Y tenemos el gel de ducha exfoliante energizante de menta y frambuesa. Estos dos productos que están valorizados en 75 soles, tú te los llevas a 39 soles 90. Y recuerda que tú, al ser socio Oriflame, tienes un descuento de 25%, así que te saldría en sí a 30 soles. Así que aprovecha, ya que eres socio, y si todavía no eres socio, pues por acá te dejo mi número, ¿sí? Continuamos. Por acá tenemos, para el cuidado de nuestro pie, sí, el spray refrescante para pies con manzana verde y menta, flip-up, ice pops, a 19 soles 90. Y la crema refrescante para pies a 9 soles 90. ¿Sí, chicas? Por acá tenemos la crema corporal para piel extra seca loading chair a 34 soles 90. El contenido es de 400 mililitros, así que si es regular, por decirlo así, el tamaño es regular, no es tan pequeño. Por acá tenemos la crema universal, tenemos el bálsamo protector con aceite de arándalo azul a 9 soles 90. Para que tengamos más productos, le pueden tomar una fotazo ahí con más foto, ¿sí? Para que puedan ver todo lo que son los precios y los productos, si en casa le llegasen a pedir y puedan comprar los precios, ¿sí? Comparar ahí. Ya, acá tenemos los talcolos nature, cada uno te va a valer a 29 soles 90. Por acá, para el cuidado experto para nuestras uñas, tenemos el serum para uñas de Daniela One Spur a 11 soles 90. Está hecho con extracto de uva, por eso tiene esa tonalidad, ¿sí? Tiene esa tonalidad media color linda de un uvita. Por acá tenemos más ofertas semanales y recuerda que esas ofertas realmente valen la pena, porque están a un super, super, super precio. En la primera semana también vas a poder comprar este bálsamo para labios a tan solo 14 soles 90, ¿sí? Por acá tenemos las sombras en barras a 16 soles 90 hasta la segunda semana. Por acá tenemos lo que es la base de oriflame efecto antiedad a 44 soles 90, lo cual va a durar en toda la campaña en sí, ¿sí? Este es de la línea Jordánico. Por acá tenemos más productos, pueden verlos, chicas, una fotazo para poder terminar el catálogo, porque todavía tenemos un considerable, ¿sí? Este de acá, si es que mal no recuerdo, es lo que ha salido en promoción en catálogo 4, ¿sí? Así que este labial te vale tan solo 34 soles 90 en catálogo número 5, ¿sí? Intransferible. Es el labial que cuando te vas a pintar no va a manchar tu mascarilla, por tema de pandemia estamos todos mascarillas, no lo va a manchar. ¿Sí, chicas? Por acá tenemos también lo que es, bueno, tenemos lo que son las sombras de ojos, que la línea un color y el delineador de ojos en dúo, por acá podemos ver, el delineador, este te vale a 9 soles 90 y por acá te vale sombras de ojos, esta de acá te dice cualquier combinación de sombras de ojos de la página 58 es posible, 58, esta es acá. Una te llevas a 14 soles 90 y dos te llevas a 21 soles 90, ¿sí, chicos? Continuamos. Por acá tenemos más productos de la línea un color, tanto los labiales cremosos a 12 soles 90, el delineador a 9 soles 90, por acá tenemos el polvo compacto un color a 24 soles 90 y la base a 19 soles 90. Por acá tenemos lo que es de la línea Giordani, ¿sí? Esto podemos ver, tomen unas fotos, chicas, foto, foto, ¿pueden ver? Por esto vamos a ver lo que es, este de joyería Polar, ¿sí? Acá el número uno es este de acá, mire qué elegancia, qué elegancia, mire. Esto a 59 soles 90, este es de joyería Polar Aura a 44 soles 90, así color azul, ¿sí? Y este de joyería Polar Linkage a 54 soles 90, que es color dorado, ¿no? Está bien, pero bien bonito. Sí, para el gusto de todos. Plateado, color azul, y acá dorado. Por acá tenemos, ya que se acerca la fecha de mami, entonces tenemos lo que es este regalo, que es crema de baño, y este, bueno, es este de regalo Miss Giordani, y tenemos en Miss Giordani Intense, ¿sí? Tenemos estos dos regalitos que traen en esta cajita, ¿sí? Para así ya tener listo el regalo, a tan solo 99 soles 90. Así que, aprovechar este regalo y sorprender a mami. Por acá tenemos la prueba, hacemos de beneficios, de la línea Giordani a tan solo 49 soles 90. Tenemos el limpiador Mice Lab, ¿sí? A tan solo 39 soles 90. Tenemos acá más productos, hay una foto, ¿sí, chicos? Una foto hace por acá, y pueden ver, miren los productos, por acá, por acá, si en caso le piden sus nuevas clientes, se lo puedan ver, ¿sí? Por acá tenemos lo que es el nuevo producto, ¿sí? Colonia refrescante, no formal, fresh, con un contenido de 100 mililitros, y te vale tan solo a 19 soles 90. ¿Sí, chicos? Este me he olido, he frotado. Y de verdad huele muy, pero muy, pero muy bien. Así que, si quieren ahí, dar un detallito a su pareja, a su papá, a alguien, esto de verdad, cae a pelo. Huele muy bien. Y si tú, varón, me estás escuchando, y te quieres engreír, pues esta colonia de verdad, huele muy, pero muy bien, muy juvenil. Por acá tenemos más ofertas de cada semana que nos traemos. Ori Flame está imparable en este catálogo número 5, porque ha venido más de tres ofertas semanales, ¿sí? Normalmente nos sorprende con una oferta, o dos ofertas, pero tres ofertas semanales ya es una cosa de locas. Así que, en lo que es esta campaña número 5, Ori Flame te dice que hasta la semana número 1, tú tienes para comprarte esta Euda Perfum infinita a 49 soles 90. Sí, hasta el 2 de abril, a 49 soles 90. Hasta el 9 de abril, que es la segunda semana, a 29 soles 90. Y hasta la tercera semana, que es el 16 de abril, a 24 soles 90, esta colonia es en City. ¿Sí? Este de acá es el Venture Power, ¿sí? A 29 soles 90. En sí, todas son fragancias lo que nos están dando, pero de verdad, valen la pena. O sea, está un súper, súper, súper precio, chicos. Por acá, tenemos unas fragancias, ¿sí, chicas? Por acá tenemos lo que es una promo promo, que nos gusta a nosotros, y acá te dice que, si te llevas el Jordani Gold Original Euda Perfum, de un contenido de 50 ml, te lleva gratis, sí, miren acá, el Jordani Gold Original Spray Corporal, ¿sí? Estos dos productos, te estarías llevando, a tan solo, 79 soles 90. Así que, aprovecha, esta promoción. Por acá tenemos, miren, por acá tenemos más fragancias, y por acá tenemos lo que dice, no quiero ver, quiero leer esto, porque lo sé, estoy leyendo, dice, un desodorante antitransparente, en Rollo, a solo 9.90, ya, por la compra, de cada, Sol Euda Tollete, ya, entonces, si tú te compras, este Sol Euda Tollete, que te vale, 49 soles 90, pues, te puedes llevar, a tan solo, 9 soles 90, este desodorante, en Rollo, ¿sí chicos? Igual, con el aroma de Sour, ¿sí? Por acá tenemos, igual, más fragancias, para los caballeros, tenemos Euda Tollete, el Venture, ¿sí? Con contenido de 100 mililitros, a 49 soles 90, y acá tenemos, el Eclat, Euda Tollete, con contenido de 75 mililitros, a tan solo, 49 soles 90. Por acá tenemos, más fragancias, ¿sí? ¿pueden ver? Por acá tenemos, una promoción, a nosotros nos encantan, las promociones, así que, acá te dicen, que, si te compras, el Excite By Oryphine, Euda Tollete, quizás este de acá, el azulito, te llevas totalmente, gratis, gratis, así como lo oyen, te llevas gratis, un desodorante, antitransparente, en Sprite, Excite First, ¿sí? Entonces, si te compras, este Excite, Excite By Oryphine, Euda Tollete, a 69 soles 90, por este 69 soles 90, te llevas, esta fragancia, y este desodorante, en Sprite, así que, aprovecha, por acá tenemos, más productos, ¿sí? Acá tenemos, el Eterna Mail, ¿a cuánto te vale? A 39 soles 90, en campaña, número 5, hasta que continuamos, este de acá, me ha encantado, ¿sí? Este de acá me ha gustado mucho, es un nuevo producto, que es protector solar, facial y corporal, FPS, de 30, miren, este de acá me ha gustado, miren cómo, miren, ponchen a la chica, miren cómo se le está aplicando, tiene tipo, como que, no sé si deciden, enrolan, pero me gusta mucho la presentación, miren esta presentación, ¿sí? Es nuevo, entonces, ¿cuánto te va a valer, este protector solar? Este te va a valer, a 69 soles 90, pero miren lo práctico, que llega a ser, miren acá, ponchen, ¿sí? Me encantan, así que, a esperar a este producto, con muchas ansias, vemos por acá, y continuamos lo que es, más ofertas semanales, y ahorita te dice, de qué, hasta la primera semana, tú tienes para comprarte, lo que es, esta crema de manos, ¿sí? A tan solo, 29 soles 90, de la línea, No Beige, es una crema de manos, rejuvenecedora, intensiva, ¿sí? Hasta la segunda semana, es decir, hasta el 9 de abril, tú tienes para comprarte, este serum, protección, juventud, ¿sí? De la línea, Optimals, y te vale, a 29 soles 90, por acá, tienes toda la campaña, para comprarte, este concentrado, ultra purificante, de la línea, Optimals, a tan solo, 24 soles 90, ¿sí chicos? Por acá tenemos, más productos, y por acá, como se encusta, las promociones, vamos a ver, esta promoción, que te dice, lleva dos productos, a tan solo, 39 soles 90, de la línea, Optimals, te vas a llevar, el poliante facial, ¿sí? y te vas a llevar, el Optimals, Hidra Mate, gel crema, matificante, que es este de acá, estos dos productos, que están valorizados, en 90 soles, te vas a llevar, tan solo, a 39 soles 90, y recuerda, tú que eres socio, Oriflame, tienes un descuento, del 25%, así que, te va a salir, alrededor, de 29 soles 90, ¿sí? así que, aprovechalo, por acá tenemos, más productitos, por acá tenemos, más productos, por acá, lo que pueden ver, tómenle una fotazo, por acá entramos, lo que es la línea, no beige, ¿sí? recuerden, que en lo que es, la línea no beige, para todos los socios, tienen un descuento, del 35%, como sistema, como sistema, y un 35% de descuento, lo cual, va a ser tu ganancia, o tu ahorro, como tú lo gustes, ¿sí? tenemos acá, todo lo que es la línea no beige, ¿sí? acá tenemos, lo que es, este sistema, de limpieza facial, 3 en 1, este sistema, de limpieza facial, 3 en 1, el skin pro, ¿cuánto te vale, este aparatito? a 199 soles, 90, casi 200 soles, ¿sí? es para, miren, este es para, si tecnología, sony, que limpia, esfolia, y masajea, en la piel, a través, de 12.600 vibraciones, por minuto, ¡ay, sí! entonces, si su precio, si es considerable, 200 soles, pero, ahí si lo quieren comprar, pues adelante, ¿sí? chicas, bueno, acá vemos, más productos, de la línea no beige, y por las capas, de greídos, del hogar, tenemos, lo que es, Zed Baby O, ¿sí? acá tenemos, lo que es la gel, es gel de lucha, tenemos el bálsamo, multipropósito, la crema, antiescaladuras, y el aceite corporal, todos estos productos, a tan solo, 119 soles, 90, engría a tu bebé, engría a tu niño, y, usa todos estos productos, que son, de calidad, por acá vamos a ver, te agotamos, con lo que es la línea, no beige, no, la línea wellness, ¿sí? los batidos wellness, acá tenemos, chocolate, de fresa, de vainilla, por acá tenemos, de la línea wellness, ¿sí? recuerden, que lo que es, el batido wellness, cada uno de ellos, te vale, a 140 soles, ¿sí? y, igual, al ser socio, tienes tu descuento, del 25%, ¿sí? que, ahí calcula, tienes un 25%, de descuento, ¿sí? por acá tienes, igual, por acá tenemos, los, suplementos, dietarios, ¿sí? para los huesos, el marine calcium, a vitamina D, tabletas masticables, a 70 soles, ¿sí? tiene 30 tabletas, por acá tenemos, nuestro preferido, que es el omega 3, ¿sí? acá tenemos, un poco de información, y el omega 3, que te vale, a 80 soles, en catálogo, número 5, ¿sí? porque tenemos, los aceites, esenciales, y, ¿por qué empezamos, una nueva promoción, que hay, en este catálogo, número 5, que quería llegar, llévate, dos productos, gratis, tú te compras, tú te compras, Big Happy Hero, Good, el de solete, a 39 soles, 90, y te llevas, gratis, esta esponja, de baño, y este gel, de ducha, Big Happy, Feel Good, ¿sí? así que, por 39,90, te llevas, esto, esto y esto, aprovechalo, por acá, tenemos, otra, oferta, otra promoción, que, te llevas, esta crema, de día, reafirmante, FPS 15, a 69 soles, 90, y te llevas, totalmente gratis, este lápiz, dual, para cejas, de la línea, The One, y esta base, matificante, terciopelo, con FPS, de 20, ¿sí? entonces, por 69 soles, 90, te vas a llevar, esto, esto y esto, tres productos, por acá, seguimos, con más oferta, y por acá, lo que es, este, esta fragancia, Geo de Soliete Leader, tenemos, a 39 soles, 90, pero, ¿qué te vas a llevar, gratis? Pues, te vas a llevar, gratis, este desodorante, en robo, North For Men, sub cero, y este jabón, en barra, North For Men, sub cero, ¿sí? Entonces, por 39, 90, te vas a llevar, esta fragancia, líder, este desodorante, y este jabón, así que, aprovecha, esta promoción, ah, esto me encantó, sí, miren, 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 esto es, la crema facial, aclaradora, Fairness Essential, con vitamina E, y B3, y FBC10, a 19 soles, 90, esta crema facial, aclaradora, ¿sí? ¿y qué te vas a llevar? Te vas a llevar la esponja, para limpieza, y el limpiador facial, con vitamina E, y B3, Fairness Essential, por 19, 90, te vas a llevar, este producto, este y esto, tres productazos, así que, aprovechalo, esto de hechazo yo, ya estoy en la canasta, ¿sí? Por acá, ¿qué más tenemos? Por acá tenemos, de la línea, Love Nature, te llevas este Love Nature, limpiador purificante, con árbol de té y limón, a 17 soles, 90, ¿sí? ¿y qué te vas a llevar, gratis? Te vas a llevar gratis, este Love Nature, lo que teó matificante, con árbol de té y limón, y este Love Nature, tónico, el tónico, purificante, con árbol de té y limón, te llevas a 17 soles, 90, tres productazos, ¿sí? Y por acá, tenemos, una nueva, fragancia, fragancia corporal, los Potions, Bluff Skins, ¿ves verdad? Es decir, así, sinceramente, así como chido, ¿vieron? Yo les digo, que esto, huele muy dulcecito, ¿qué tiene? Notas de salida, de higo, lilly, balina, a mí me gusta, a mí todo lo que es dulce, me gusta, que me pone feliz, ¿a cuánto te vale este Love Potions? Te vale tan solo por precio de introducción, a 19 soles, 90. Y por acá, ya para terminar este catálogo, tenemos lo que es la crema de manos, tanto de coco, de sabla, de durazno, y de acá, orgánica, si no me equivoco, árnica, ¿sí? Todo esto, es decir, cada uno de estos, te vale a 6 soles, 90. Así que, aprovecha este, mejor precio de año, de las cremas de manos. No se olviden de suscribirse, en mi canal, por acá les estoy dejando, y conmigo, será hasta una siguiente oportunidad. Chau, chau, chicos. Chau. 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 Chau.